Vamos, Dimon, juega ya, amigo Eres tan aburrido Bueno, Odiseo, no estoy interesado en jugar baloncesto Juguemos juntos, estoy muy aburrido ya para esto Llevemos a Estás para jugar algo Vale, estoy de acuerdo, vamos a llamarlo Bueno, vamos Estás, estás, ¿dónde estás? ¿Dónde está? No lo sé, tal vez está arriba Probablemente está en la sala de juegos Estás, está aquí Sí, quizás está en el vestuario cambiándose, vamos a ver Vamos, ¿dónde está? Estás ¿Qué le ha pasado a Estás? No lo puedo creer, alguien lo ha matado ¿Qué vamos a hacer ahora, Dimon? Tenemos que llamar a todos María, Rafario, Cris, rápido, todos corran acá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi marido, ¿qué le pasa? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi hijo? ¿Qué le pasa? No, mi hijo Bien, chicos, uno de ustedes me ha matado Y ahora vamos a jugar a Among Us Estás, dime, ¿quién te ha matado? Yo lo destruiré No puedo, soy un fantasma Pero tienen que encontrar las pruebas y averiguar quién me ha matado De acuerdo, ¿cuánto tiempo tenemos para encontrar al asesino? Tienen 30 minutos Y si no pueden encontrar al asesino, entonces él gana Solo para que ustedes lo sepan, no confío en ninguno Y voy a averiguar quién ha matado a mi marido favorito Cuando encuentren las pruebas, entonces pueden presionar el botón que está sobre la mesa Para llamar a una reunión El tiempo empieza Vamos, chicos, vamos juntos Sí Vamos, chicos, entren al dormitorio Desde aquí comiencen a buscar pruebas De acuerdo, vamos Empecemos Chicos, dígame, ¿quién cree que pudo haber sido el asesino? Escúchame, ¿sabes? Que Stas es hijo mío En mi vida nunca yo le podría hacerle nada malo Es mi hermano, nunca podría haberlo matado Al igual que tú, Odiseo, no podrías haberlo matado No, pues tú, yo no lo habría matado Pues seguro que lo ha matado su mujer o la tuya Sin duda es una mujer Su esposa, por ejemplo, quería el dinero de Stas O por ejemplo, lo vio con otra mujer ¿Podría matarlo? ¿Qué estás diciendo, Rafael? Estoy seguro de que Chris no me hubiera matado Eso es lo que tú crees Yo también lo pensaba antes de casarme ¿Qué quieres decir? Eso es una broma, no importa, no importa Vale, ya está Busquemos pruebas Eso es, busquemos Estoy bastante seguro de que una de las chicas mató a Stas Chicos, lo más probable es que sea María Porque es su mujer Odiseo, deja esa silla Mejor busca pruebas en este armario Yo buscaré aquí en estos cajones de por acá Sí, tienes razón Chicos, voy a mirar aquí donde está la tele Y esta mesita de noche, vale, aquí, aquí No, no, no es eso ¿Qué es eso? Amigos, es momento de buscar aquí en esta gran habitación Vengan Vamos a mirar un poco aquí Chicos, esto es un cheque Y está en nombre de Odiseo Y dice que compró un arma muy costosa, amigos Si eso no es una prueba de culpabilidad Entonces, ¿qué es? Chicos, estoy en el tejado ahora mismo Estoy segura de que hay un montón de pruebas aquí No tengo idea de quién mató a Stas Pero estoy segura que no fui yo ¿Qué va, Odiseo? ¿Has encontrado algo? No, Timón, no he encontrado nada ¡Rafario! Chicos, he encontrado algo Vamos a ver, vamos No lo he encontrado, chicos Vengan rápido Vengan a ver esto ¿Qué dice? Léelo, Timón Antes te quería y ahora te odio Estás muerto para mí ahora Eso es muy raro y muy sospechoso Ahora también se dan cuenta de que sin duda es María Y eso que te quería, María Sí, Rafario, probablemente tengas razón Es muy característico de María Chicos, ya se lo he dicho Se lo he dicho desde el principio Primero que es una chica Y luego que es María, su mujer, ¿eh? Bajemos y pulsemos el botón ¡Vamos! Vaya, chicos, he encontrado este paquete aquí No tengo ni idea de lo que puede haber adentro Bueno, veamos juntos Hay una cuerda ahí Una pistola Chicos, si no es una prueba Entonces, ¿qué podría ser? ¿Qué más puedo decir? ¿De quién es el arma? Amigos, esta prueba es suficiente para presionar el botón Vamos, chicos Vamos a presionar el botón ¡Alguien se nos ha adelantado! María, ha presionado el botón de reunión ¿Qué fue lo que pasó? He encontrado una factura de compra de un arma Y está en nombre de Odiseo ¿Qué quieres decir, María? Eso no me esperaba de ti, Odiseo Ah, entonces la pistola que he encontrado es de Odiseo Ah, chicos Esta pistola es un juguete No es real Están locos ¿Qué pensaba en eso? Pero es muy sospechoso tener un arma cualquiera Por eso votaré por Odiseo Sí, María tiene razón Yo también voté por ti, Odiseo Están completamente locas, chicas No te preocupes, Odiseo Aquí en mis manos Tengo la mejor prueba De que ha sido tú, María Quien ha matado a Stas Sí, tú lo has amenazado ¿Yo? Miren, aquí te he escrito Yo te quería Y ahora yo te odio Y tú Estás muerto Para mí No, chicos, no Están equivocados Yo nunca mataría Ni le haría nada malo a mi esposo Stas ¿Quién, entonces? ¿Quién podría escribir esa nota? ¿Quién? Me están haciendo ustedes una trampa No sé, nada Voy a votar a María Tengo su esposa ¡María! ¡Defintivamente María! Eso es, ya Entonces, Odiseo Tiene dos votos de eliminación Y María Tiene tres Eso significa Que María Está fuera del juego No, chicos No, se equivocan No soy la impostora ¡Oh! María ha desaparecido Eso significa De que hemos ganado La partida No María no es un impostor No es la asesina Cometieron un error Sigan buscando pruebas Y encuentren al verdadero asesino ¿Cómo es posible? ¿Cómo he podido pensar eso? ¡He cometido Mayor error de mi vida! No pasa nada, Rafario Así son las cosas A veces nos equivocamos Ahora hay que buscar algo más de pruebas ¡Vamos, vamos, vamos! La verdad es que María Es una chica muy buena Sí, yo también lo siento por ella Sigan investigando, amigos Vale, chicos Tenemos que ir un poco de tiempo por acá Yo voy a la escena del crimen El vestidor De acuerdo Y yo me iré al baño Voy a la sala de juegos Voy a buscar unas pruebas Vale Empecemos a buscar pruebas Oh, amigos Tengo que ir al baño a cagar Entonces, mejor voy al baño primero Y luego voy a buscar las pruebas Porque aquí estarán Chicos, ¿Cómo creen que es el asesino? Escriban en los comentarios Estoy en la sala de juegos Y francamente No sé qué hacer acá Tenemos que encontrar algo de pruebas Por aquí Pero ¿Qué podría abrir en la sala de juegos? No lo sé, amigos Vale intentarlo Estás, 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 estás Encontraré a la persona A quien te mató Y que me cae Y ustedes, amigos Que están viendo este video Suscríbanse En memoria de Estás Porque sucedió una injusticia Y nos dejó Es una pena lo de Estás Y ustedes muestran su amor Cuando se suscriban Y sin duda encontraré al asesino Se lo prometo Chicos, estoy en la cocina Estoy segura de que hay muchas pruebas aquí Además, para que lo sepan Sigo sospechando de Odiseo Porque si tiene un arma falsa Es lógico que tenga un arma real Así que comiencen la búsqueda Oh, ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué me miras así? ¿Por qué no hablas? Espera ¿Eres el asesino? No, no, por favor Por favor, no No, 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 no Voy a empezar mi búsqueda Por los casilleros Así que aquí Aquí no hay nada Aquí tampoco No, no hay nada Busquemos arriba por acá Aquí tampoco Quizás en el horno No, no hay nada ¿Qué es esto? Chicos, son cosas de Rafario Y hay un cuchillo con sangre Es la funda de sus gafas Y su teléfono móvil Y también aquí está la prueba Es un cuchillo ensangretado Bueno, chicos Voy a dejar estas cosas aquí Y me voy a llevar el cuchillo Ensangrentado conmigo Y voy a presionar el botón Ah, ahora que he terminado Hay que lavarse las manos ¿Es correcto? Es una nota Probablemente sea alguna prueba Veamos qué dice El hermano mayor se ha ido Ahora es momento de acabar Con el papá y los demás Está apuntando la familia Lo que significa Que quien escribió eso No es de la familia Así que esta es Chris Voy a decírselo a Dimón Dimón, Dimón Tengo una prueba No, amigo No, no puedo creerlo Te han matado también El asesino se ha adelantado Tengo que encontrarlo Dimón, escúchalo ¿Qué le está pasando a Dimón? Él es tú Él es tú, el asesino No, no es lo que piensas Y así es como lo he encontrado Sí, vale Voy a presionar el botón Es todo ¿A dónde vas? ¡Hey! Vuelo, chicos, bajando Tengo que presionar el botón Más rápido ¡Cris se me ha adelantado! Chris ha presionado el botón ¿Qué fue lo que pasó? He encontrado este cuchillo Ensangrentado al lado De las cosas de Raffario Ah, ¿dónde está Dimón? Yo no sé cómo apareció ese cuchillo ahí Pero sé que Odiseo Ha matado a Dimón No, cuando entré Ya estaba muerto No, cuando entré en la habitación Tú estabas encima de él Raffario, no lo ves Yo no lo he hecho Yo le he visto todo No tienes que mentir ahora Chicos, escúchenme He encontrado esta prueba La persona que escribió esta nota Claramente no es un miembro de la familia Y es Chris Odiseo, estás intentando salvarte Voy a votar yo por ti Es culpa tuya Pero aquí hay amenazas a nuestra familia Voto por Chris Odiseo, no sé lo que piensas Y yo voto por Raffario Porque este cuchillo ha estado cerca de sus cosas personales Así que cada uno tiene un voto Lo que significa que la reunión se cancela Sigan buscando pruebas Porque se les acaba el tiempo No puedo creerlo He encontrado un cuchillo ensangrentado Y no es Raffario Y yo he visto a Odiseo Sobre su cuerpo de él Y yo he encontrado una nota Y es Chris Busquen y encuentren al asesino Ese es el lugar donde está sido asesinado Sin duda deberían haber quedado pruebas aquí Que no encontré ¿Qué es eso? Miren chicos Es un maquillaje de mujer Entonces resulta que Odiseo tenía razón Sobre que Chris es una asesina Chicos Acabo de encontrar el teléfono de Timón Ahora voy a leer sus mensajes Tal vez encuentre algo sospechoso Solo que ustedes no hagan eso Es incorrecto Yo lo hago por razones conocidas Voy a desbloquearlo ¿Qué dice aquí? Chris engaña a estas Dice Que sepas que estoy harta de estas Ya no lo soporto ¿Por qué dijo eso? Es eso hombre No es normal Ahora se dan cuenta de que Chris es el impostor Odiseo, Odiseo He encontrado pruebas De que el culpable es una chica ¿Qué refario? Odiseo En el lugar donde ha matado a Stass Yo he encontrado a este con maquillaje de una mujer Lo que significa que Como no es María Entonces Chris es la asesina Por fin me crees Yo también he encontrado algo Mira estos mensajes Aquí Chris escribe algo sobre Stass No puede ser Entonces Chris resulta que es la asesina Sí, estoy mil por ciento Vamos a presionar el botón Vamos a presionar el botón Ay amigos Estoy muy decepcionada Todavía no puedo averiguar quién es el asesino Y el tiempo se acaba Chicos es el bolso de Stass Vamos a ver qué hay adentro A ver Veamos Vamos Toallitas húmedas No es importante Cartera Está claro Oh Una nota Veamos lo que dice Puede que me ganes en un partido de FIFA Pero te destruiré de otra manera Jeje De Odiseo a Stass Chicos eso significa que Odiseo amenazó a Stass Eso significa que él es el asesino Con todas estas pruebas Tenemos que presionar el botón rápido Vamos rápido Vamos a presionar el botón Me alegro de verlos de nuevo Los tres han presionado el botón al mismo tiempo Lo han hecho justo antes de que se acabara el tiempo Así que es su última oportunidad Yo tengo una prueba Esta nota en la que Odiseo amenaza de muerte a Stass Porque estaba enfadado porque perdí contra él en la FIFA Cris ¿Qué estás hablando? Aquí me refería de destruirlo en la partida de Fortnite Vale Y... Cris Mejor cállate ¿Sabes? Porque he encontrado pruebas De que has sido tú quien ha matado a Stass Mira Es tu maquillaje Ey Ese no es mi maquillaje Yo tampoco sé lo que dices Pero aquí está claro que Stass No te caía bien He leído tus mensajes privados con Dimon Has hecho muy mal No deberías leer los mensajes privados de otra persona nunca No tenía otra opción Tenía que encontrar pruebas Y las he encontrado No es así Es que tuvimos un malentendido Pero lo solucionamos Además tú también eres malo Porque lees los mensajes de los demás Y también amenazaste a Stass Bueno, no me importa lo que piensas Te daré mi voto ¿Y el mío es para ti? Yo voto por ti Crista, por ti Rafario, pero si ya te he dicho que el maquillaje no es mío No sé de qué me estás hablando María ya se ha ido Y tú eres la única mujer aquí entre nosotros Y estás usando maquillaje Entonces Odiseo tiene un voto Y Cris tiene dos Por eso Cris abandona el juego ahora Pues yo les digo que el impostor no soy yo Entonces hemos ganado la partida ¿Qué dices? Por desgracia no ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo? He ganado la partida Soy el asesino Rafario ¿Cómo puedes ser el impostor? Después de todas las pruebas que han sido contra otros Es muy sencillo Mira lo que yo he hecho Yo te quería Y ahora yo te odio ¿Comprendes? Estás muerto para mí Chicos Voy a poner maquillaje aquí A crear pruebas falsas Miren Miren, miren ¿Qué tal? ¡Oh amigos! No puedo creerlo Y eso significa que Rafario ha ganado Chicos Si les gustó este video Y quieren ver la segunda parte Denle like Suscríbanse Y presionen la campana Adiós a todos